1, 2, 3 y... Dime Juli, ¿cómo anda la cosa? ¿Cómo está todo? Aquí, Luchando la Primavera. ¿Tú sabes cómo es eso? Así es. Hay que trabajarlo de esta manera. Ahí sí, los árboles cambian de estación en estación. Aquí sí, esto es como Vivar de las cuatro estaciones. Aquí sí no hay variante. Esto sí no tiene... Aquí sí no te puedes esconder. No es como tú que estás gozando la papeleta ahí. Tú que estás viviendo la vida. Qué bonito, es bonito eso del cambio de las estaciones. Yo he aprendido a ver también el cambio de las estaciones aquí. Aquí todo uno se salta. No, es que te puedes decir una cosa. Por ejemplo, los mosquitos, las cucarachas, los pumegenes. Bueno, eso tiene que ver con las estaciones. Cada cual mira las cosas como puede. El ámbito se puso rojo, el ámbito se puso marido, se cajeron las hojas. Mira, llegaron los mosquitos donde llegaron, no sé qué. Y hay una estación que lleva más de un año y medio ahí para plantar. La de la COVID. La estación COVID. Esa. La muerte de chocolatín. La muerte de chocolatín. Yo rompí el récord de más tiempo sin nada que echarle a la leche. Es privilegiado que yo no tomo leche. No, evidentemente. Es una cosa de mala costumbre. Pero la niña mía tiene menos de tres años. Todavía coge leche. Pero. Ah, no. Te salgo. Acabo de decir una frase. La frase que acabo de decir está prohibida en media América Latina. Coge leche. Es lo peor del mundo. Mejor ya. Mejor cerramos aquí. Y en una niña de tres años. Pero todavía. Pero esa frase es más horrible. Pero el tema está en que. En que es grave el tema de no tener nada que echarle a la leche de dos niños. No, pero eso es parte. Eso es parte de un estado natural. Que es un estado de operación de las cosas. Eso igual planó porque estábamos viendo el otro día. De que le redujeron. No tenían bolsa de nylon para echar el yogur de historia. Y dijeron que le iban a dar a los niños una mezcla de batidos. Sí. No sabemos qué cosa es una mezcla de batidos. No saben. Sí. Realmente eso es algo que ya se vendía hace tiempo. Esa cosa de mezcla de batidos. Lo que pasa es que hace tiempo no sabemos qué cosa es. Pero no es nada nuevo, ¿no? Pero sí, eso. Además los nombres que pone. Y yo no sé si serán cuadros de comercio interior. Yo creo que sí. Que deben ser cuadros de comercio interior. O son nombres incluso hasta científicos. Porque la gente se quejó mucho del tema de la. Del tema este, de las tripas, no sé qué. Pero cuando tú miras las normas legales. Que explican todo lo que se importa en el país. Lo que se exporta, qué sé yo. Y tú ves que las cosas que comemos se llaman piltrafa, depauperación. Eso de las gallinas decrépitas. No, no. Ese es un nombre técnico. La gallina que ya deja de poner huevo es decrépita. Es una falta de respeto con las gallinas. Y es discriminatorio. Es una pila de cosas. Yo espero que con la nueva norma esté prohibido decirle decrépita a una gallina que no pone huevo. Normal pasó un nuevo momento de su vida. A eso y a otro estatus. Eso es verdad. Hay que incluir en el decreto de bienestar animal. Me imagino que ahí la incluye. Por eso es que no se publica. Porque es súper complicado hacer el reglamento. Es súper complicado. ¿Qué es eso de decreto? No, no, no. Pero mira, ahora hablando de. Ya dejamos de reírnos. Porque tú te pasas la vida riéndote. Yo no puedo reírme. Porque yo te hago las cosas serias. Porque aquí esto es como. Como Loreley Hardy. No, no. Aquí yo soy serio. Dejame, bobería. Lo que te iba a decir. Ahora que estás hablando de discriminación. Te digo de nuevo. A mí la gente me pregunta muchas cosas. Y ahora están pasando cosas muy interesantes. Y se están produciendo unos debates. Súper interesantes. Y ahora que tú hablas de discriminación. De imaginación. Hay un tema que a mí me gustaría conversar contigo hoy. Y es el tema de la marginalidad, ¿no? La marginalidad en la política o la marginación política, como quiera. Entonces, nada. Yo quería un poco conversar contigo. Que tú crees con relación al asunto. Cómo lo ves. Si te parece que es un espacio de reivindicación de derechos. Hablar de un cindado. Y hablar de más palabras. Y decir expresiones de ese tipo. Pues realmente te coloca en una posición. De la cual habría que distribuirse, ¿no? Basta. Ya. Bueno. Déjame. Continuar. Continuar. Tirando una. Vamos a mantener. Vamos a tirar con las cubas. Vamos a tirar con las cubas. Nada. Tres cubas. Esto. No, no. Estás trabajando. Trabajando. Hoy tengo que confiar en el tipo. Que ayer me metiste carabina. No sé cuánto. No sé cuánto. No sé qué. Hoy me tiraste tres cubas. Eso es un tiro decente. Increíble. Confiable. Sí. Pero, oye, compadre. Ese tema. Sabe. Eso. Sí. Es algo que realmente. Ha sido una preocupación. De mucha gente. Durante mucho tiempo. Ahí hay muchas cuestiones. Una de las cuestiones. Interesantes. Es la gran hipocresía. Que eso significa. La hipocresía cultural. La hipocresía política. Porque además de no. De no hacer una evaluación completa. De la sociedad cubana. Y de la cultura cubana. Y de lo que hemos sido. De lo que la revolución tampoco cambió. Y que hemos sido siempre. Es además de eso. Un. Es además de eso. Una evaluación hipócrita. Desde el punto de vista político. Porque cuando personas que tienen. Que bailan reggaetón. O que hacen fiestas populares. Lo hacen. Dentro de. La oficialidad. O acompañando. Movilizaciones. Culturales. Y políticas de la oficialidad. Es una buena conducta. Es decir. Nadie. Has visto a nadie diciendo. Que hay personas vulgares. En los bloques. Del primero de mayo. Evidentemente. Un millón de personas. Desfilando. No son un millón de gente. De artes y letras. Tú nunca oyes decir. Bueno. Aquí. Bueno. Sabemos que aquí hay un montón. De personas vulgares. Desfilando. La persona. El narrador. El conductor de la televisión. Que está narrando. Los desfiles del primero de mayo. No distingue. Ni margina. A las personas. Que van haciendo rumba. Ni la conga. Santiagoera. Se usa de forma negativa. Ni se ultraja. A la conga. Santiagoera. Ni a los que van bailando. En la conga. Cuando esta conga. Hace cantos. O repite estrofas. Que son. Que apoyan el régimen. Por lo tanto. Por lo tanto. Hay una cuestión ahí. Clara. De hipocresía. También. De usar. El epíteto. Y la. Clasificación. Y la calificación. Cuando hace falta. Y en el momento que haga falta. De una manera. Eminentemente oportunista. Yo creo que es mucho más. Serio. Analizar. El papel que tienen. Los diferentes grupos sociales. En cualquier cambio. En un país. La forma en que las personas. Han vivido. Y siguen viviendo en Cuba. Durante décadas. Las maneras. En que se desenvuelve. Y se desarrolla. La desigualdad. En el país. La inequidad social. Los grupos que han quedado. En indefensión. Y que son. Son grupos que necesitarían. Una protección especial. En el país. La crisis de la. De la educación. De la educación en Cuba. Que es una educación pública. Y estatal. La manera. En que todas estas personas. Que son hijas de un sistema. Todas nacidas en la revolución. Que todos dijeron. En el matutino. Seremos como el Che. Y que lo estaban haciendo. Por el comunismo. Ahora. Piensan de otra forma. Creo que todo eso. Son crisis. De algo que ya hemos hablado. Otras veces. Esa crisis de. La identidad. De socialista cubana. Y crisis también. De los valores propios. De la revolución. Que han hecho. Que las personas. Se vayan desmarcando. De un proyecto social. Que se les ha. Desdibujado adelante. Y están produciendo. Su propio proyecto. Que es un proyecto. En muchos casos. De supervivencia. Y dentro. De un ambiente. De supervivencia. Evidentemente. Tú no puedes esperar. Citas a Lezama Lima. Y a Vigilio Piñera. Todo el tiempo. Es decir. Eso. Es algo que no sucede. Normalmente. En ninguna parte del mundo. En ningún momento de la historia. Ahí hay otra gran hipocresía. Que los teóricos. Los intelectuales. Y ahora. Se rasguen las vestiduras. Y se quieran tirar las pelucas al viento. Aquí ahora. Por malas palabras. Y por perreo en la calle. Es una falta de respeto. Porque cuando los 28 de septiembre. Esperando el 28 de septiembre. Se hacen fiestas de comité. Con cualquier tipo de música. Nadie dice que está mal. Pero además de eso. En los procesos históricos. Es muy interesante. Que tú no veas a ningún historiador. Ni a mí. No hay ninguna historiografía. Seria en el mundo. Que descarte. A los grupos. Que han llevado adelante. Los movimientos sociales. Y que han llevado adelante. Las transformaciones profundas. Por lo menos. Si son historiadores. Y son historiografías progresistas. Y de izquierda. Pero. Son precisamente. Las historias reaccionarias. Y los historiadores. Historiadoras reaccionarios. Los que. Borran. Del mapa. A los supuestamente. Marginales. Y vulgares. De los acontecimientos. Históricos. Es lamentable. Que la intelectualidad cubana. Ahora socialista. Y de izquierda. Llame marginales. A la gente. Que le son propias. Imagínense. Si son marginales. La gente de San Isidro. Entonces. ¿Qué va a quedar? Para las personas. Que están privadas de libertad. En establecimientos penitenciarios. Que evidentemente. No cuentan para nadie. Porque fíjate. Que no mencionan. Nunca. En los medios de difusión. No se saben las cifras. De las estadísticas. No hay ningún estudio. Serio. Que diga. Cuántas personas hay. Tú no hoy. Ves reportajes de televisión. Ni de nada. De ningún tipo. En Cuba. Ni de prensa plana. Ni de nada. Donde se vean. Entrevistas a reclusos. El tamaño a la colchoneta. La cantidad de veces. Al día que toman agua. El salario que tienen. Las veces que pueden ver. A sus hijos. No se ve nada de eso. Por lo tanto. Es decir. Hay una forma de imaginar. Que también es una imaginar. Que es la forma. En que se imagina oficialmente. Temas y grupos. Y esto. Entonces. Eso sí se crea. Una. Marginalidad. Para mí. La marginalidad. Que por sí mismo. Ya llamarle marginal a alguien. Ya es discriminatorio. En Cuba. Sería claramente discriminatorio. Está prohibido discriminar. A cualquier persona. En Cuba. Por cualquier motivo. Por lo tanto. Llamarle marginal a una persona. Para mí. Es discriminación. Según la constitución. Es lo que dice la constitución. Y además. Habría que ver entonces. Cuál es. Quién fue el que puso el margen. Es decir. Dónde. Quién queda adentro. Y quién queda afuera. Porque para mí. Lo que estamos hablando. Son de ciudadanas. Y ciudadanos cubanos. Que viven en condiciones diferentes. Y por lo tanto. La desigualdad. Habría que ver. Quién la causa. Cómo se causa. Y qué ha quedado. Cuál es la razón histórica. Por la cual. San Isidro. Hoy se parece al San Isidro. De. 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 De lo que debería interesarnos más. Y. Cómo están. El. Abasto de agua. Las redes. Toda la red hidráulica. El tema de las construcciones. La forma de vida. Las relaciones paterno filiales. En el barrio. La manera en que las niñas y los niños viven. Cómo se aprovechan de un ambiente. Donde supuestamente el turismo. Había sido exitoso. Si eso ha llegado a cambiar la vida de las personas. Que sería lo que. Lo que más nos debería importar. Para que las personas puedan salir de su propia. Situación de pobreza. Y podían relanzarse. En la sociedad. El empoderamiento cultural. Político. De todo tipo. Por qué. Si no. De. De qué estamos hablando. Es decir. El mismo hecho este de. Que una revuelta. La. El padre. Salga con el niño. Que fue analizado muy bien. Por Arensir. Y en ese artículo del toque. Muy interesante. Donde él dice. Sí. Pero hay que ver. Por qué razón. Esa persona sale con el niño. Es decir. Eso es lo que. Eso es lo que es serio. Desde el punto de vista periodístico. Desde el punto de vista investigativo. Desde el análisis social. Y desde la preocupación. Como personas que comparten nuestra ciudadanía. Y nuestra nacionalidad. Y nuestra cultura. Porque yo lo que veo ahí. Son personas como yo. Que yo también soy de la Habana Vieja. Y que sé. Cómo se puede vivir. Y que de todas formas. Tenemos siempre la tendencia. Y siempre tenemos la tentación. De ubicarnos en una clase social. Y mirar. Entonces. Desde encima. Como si. Esa fuera la. Eso fuera lo correcto. Cosa que me parece catastrófico. Dentro de un proyecto socialista. Donde ese tipo de ademanes. No. Ya no serían solamente. Una cuestión de clases. Es una cuestión de. De crisis. De ideología socialista. Porque evidentemente. Es muy contraproducente. Para un proyecto socialista. Llamar. Llamar marginales y vulgares. A personas que son producto. De nuestra sociedad. Y que son hijos del socialismo. Entonces. Por otro lado. Has oído alguna vez en tu vida. A alguien en Cuba. Decir por los medios. Que los que tomaron la bastilla. Eran vulgares. O que los que. Llevaron la revolución de octubre. Adelante. Eran proletarios. Y campesinos. Incultos. Que decían malas palabras. ¿Qué pasa? Que no se saben las malas palabras. En ruso. O en francés. De 1789. Se creen de verdad. Aquí en serio. En Cuba. Que el 14 de julio del 89. En París. Y en otros lugares de Francia. Las personas salieron a la calle. Diciendo poemas. Diciendo poemas. O recitando. O recitando fragmentos de la Biblia. Eso no ha pasado nunca en la historia. Eso no ha pasado nunca en la historia. ¿Cuántas personas. Simples. Analfabetas. Formaron parte del ejército reverde. Entonces eso. Esta vez bonito. Cuando se cuenta desde la épica. De la revolución. Pero cuando lo quieres ver. Cuando el analfabeto. Y el campesino. Inculto. O el proletario. O el rapero. O la persona con cuarto grado. Con quinto grado. Entonces se pone frente al sistema. Entonces de pronto ya. No sirve. No se sabe por qué no sirve. Pero por arte de magia. Y no solamente no sirve para la oficialidad. La institución. En la burocracia. En el partido. Sino que también nos sirve para los intelectuales. Cosa que es más grave. Porque yo entiendo que la burocracia. Se sienta mal. Cuando la ataca. Un grupo cualquiera. Da lo mismo. Si es un intelectual. Condoctorado. Que es un. Una persona que vive en un barrio. Y que no ha estudiado mucho. Es un ataque igual. Y bueno. Cualquier institución. Y cualquier funcionario. En el mundo. La reacción para hacer. Buscar. Si es muy injusto. Si es muy honesto. Lo tratará de contrarrestar. Legalmente. Legítimamente. Y si es una persona. Deshonesta. O es un corrupto. Lo hará mediante la censura. Lo hará. Mediante los malos manejos. La falta de transparencia. Las amenazas. La coerción. La represión. Pero de todas maneras. Siempre tiene una reacción. Es decir. En ninguna parte del mundo. El funcionario se queda callado. Ni hace nada. Siempre habla con alguien. Siempre dice cómo hacer. O busca una forma. O hace mucha política. O hace menos. Pero siempre hay una reacción. Por lo tanto. Yo sí veo que es lógica. La reacción. De la burocracia. Lo que no veo. Es que sea lógica. La reacción. De la intelectualidad. Que entonces. Creo yo que. Traiciona. Su propio origen. Y su propia. Porque cuántos aristócratas. Aquí. Estudiaron en la universidad. Es decir. La intelectualidad cubana. ¿De dónde salió? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son hijos de nobles. O de burgueses. De antes de la revolución? ¿Cuántos tienen títulos. De don y doña. En un diploma. Regalado. Por el imperio español. La metrópoli. ¿Cuántos son herederos. De sangre azul? ¿Cuántos pertenecen a la casa de los borbones? Es decir. ¿De qué estamos hablando? Este es un país de plebeyos. Este es un país de plebeyos. Es un país de plebeyos. Es un país de conga. Es un país de cardosa. Es un país de ajiaco. Es un país de cultura africana. De cimarrones apalancados. Y eso debería ser nuestra honra. Es decir. Yo no estoy diciendo que haya que quedarse en la incultura. En el desconocimiento. Pero es que eso no lo ha hecho en Cuba. Eso no lo ha hecho ni el Estado. Es decir. El Estado ha apostado por el conocimiento. Por la ciencia. Cuba está tratando de hacer ahora vacunas. ¿No? Es decir. ¿Cómo puede ser que nuestro Estado trabaje tan perfilado en lo correcto? Buscando candidatos. Teniendo candidatos vacunales. Buscando una vacuna definitiva. Varias vacunas definitivas. Para contrarrestar un virus. Que ha creado una enorme pandemia en el mundo. Y eso está a nivel. A un enorme nivel de lo que la tecnología. La cultura. La ciencia. Está haciendo en el mundo hoy. Y a la misma vez. Desde el punto de vista político. Desde el punto de vista de cómo analiza. Y contrarresta. Y resuelve problemas sociopolíticos concretos. El comportamiento es tan elemental. Tan básico. Y tan pobre. Es decir. Es contradictorio. Y yo creo que es que. Nosotros no tenemos una correspondiente. Burocracia media. Y ya diría que a todos los niveles en Cuba. Funcionariado. Que esté al nivel. De lo más alto. De la cultura. Y del conocimiento en el país. Por lo tanto. Eso hace. Que incluso. Ya. Todos somos parte. Todos somos víctimas. Y consecuencias. También somos evidencia. Ya. Ya. La pústula. De la. De la crisis cultural. En el país. Nosotros somos. Porque todos. Tenemos un comportamiento. Es notable. Como. En cualquier parte del mundo. Cualquier persona. De América Latina. Tiene más educación formal. Que un cubano. Y una cubana. Eso llama la atención. Llama la atención. Claramente. La manera en que la gente. Tolera al otro. A la otra. Cómo. Se relacionan con los demás. La forma. Delicada. Y suave. En que se expresan. Y de pronto. Nosotros. Ya somos. Más agresivos. Usamos palabras más fuertes. Hirientes. Menos inclusivas. No hemos logrado incorporar. A nuestra cultura cotidiana. La. Las formas democráticas. Horizontales. De. No discriminatorias. Todo eso. Nos pasa. Nos pasa. En cualquier momento. Nos sale. Viendo un partido de fútbol. De pelota. Decimos. Cinco improperios. Machistas. Homófobos. De todo tipo. Es decir. Eso es normal. Nuestros atletas ganan. Y se señalan. Los órganos reproductivos. Como si fueran. El corazón. Es decir. Aquí no se besan el escudo. Aquí se. Dicen. El que no. El que no. El que no lance un martillo. Un disco. O una bala. Y diga el par. De malas palabras. Conocidas. Cubanas. Que sirven para todo. Para cuando uno tropieza. Cuando se le cae la mantequilla. Se le pierde el chocolatín. O lanza la bala. A cincuenta metros. Sirve para todo. Y ese par. Es que es tan útil. Para nuestra vida cotidiana. Sin él. Yo no hubiera podido resolver. Vivir los últimos. Diez. Quince. Veinte años. Porque es que. Te saca todo. El diablo de dentro. Significa que. Que también somos eso. Es el que es reconocer. Lo otro. Me parece. Metadheramente hipócrita. Ahora. Yo no estoy diciendo. Hemos hablado muchas veces de eso. Es decir. Yo. Mi aspiración. Es a que. La gente. Simple y llana. De la que me parece. Que siento parte. Aspire. A lo que aspiró. Lázaro Peña. A lo que aspiró. Jesús Menéndez. Y a lo que aspiró. A la celula iglesia. Que es a. A formarse. Hay gente que dice. Pero mira. Jesús Menéndez. No. Jesús Menéndez. Andaba con traje. Con bata. Y estudió matemática. Y le enseñaron. Toda la que se podía hacer. Para poder dirigir. A los azucareros cubanos. Lázaro Peña. Era una persona cultísima. Una de las personas más inteligentes. Que ha habido. En la vida política cubana. Y en la historia institucional. Y de la revolución misma. Porque además. Un revolucionario. Anterior a la revolución. De los años 50. Es un revolucionario. De las dos revoluciones. Del siglo XX. Y fue un ejemplo. Un ejemplo. De una persona. Que era un líder sindical. Que tenía la cultura más grande. Que se podía tener. En ese momento. Entonces. Yo creo que esa también. Tiene que ser la aspiración. Es decir. Aquí. Tenemos grandes logros. Tú vas a la escuela. La escuela que te toca. La gente que te sientan al lado. Es la que te toca del barrio. Y eso. Hay que convertirlo. En una gran victoria cultural. Y civilizatoria. No en un problema. Entonces. Yo. A ver. Me parece eso. Eloy. Es más. Me parece tanto. Que ya no voy a hablar más. Así que. A partir de ahora. No. A ver. A mí hay varias cosas. Y yo no. No quiero. Yo soy remojado. Ni nada por el estilo. No. Pero hay varias cosas. Que a mí me llaman la atención. En este tema. La primera es. Una cosa que ya te has dicho. ¿No? Es hablar de marginalidad. Sin pensar en las cautas. Y sin señalar. A qué le llamamos marginalidad. ¿No? Un espacio de marginalidad. Es un espacio. Provocado. Por la falla. De un proyecto social. Que pretendió eliminar la marginalidad. Un proyecto social. Que se empoderó. Sobre la base. De eliminar la marginalidad. Y basta remitirse. A los libros de historia. Que hoy nuestros hijos. Siguen. En historiografía. Que hoy nuestros hijos. Siguen recibiendo en las escuelas. ¿No? O sea. Uno de los triunfos. Uno de las conquistas. La revolución. Era ese intento. De acercar. A la gente. El desarrollo. De acercar a la gente. La tecnología. De acercar a la gente. La educación. Con un único objetivo. La inclusión. Y hoy cuando yo. O veo. Esa historiografía. Que es la misma. Que pueden recibir nuestros hijos. En las escuelas. Y la comparo. Con las profesiones. Que se asumen. Tanto desde la oficialidad. Como desde este espacio. De intelectualidad. Que tiende a señalar. La marginalidad. Evidentemente. Lo que se está generando. Es una brecha. De desinclusión. Porque el marginal. No es otro. Que la persona. Que no ha podido. Incluirse. En ese circuito. Que llamamos. Culto. Moderno. No conservador. Elevado. Un marginal. Es una persona. Que por diferentes causas. No ha logrado. La pregunta es. ¿Por qué no ha logrado llegar hasta aquí? ¿Qué es lo que ha sucedido. En los últimos años. En Cuba. En un barrio. Como San Isidro. En el cual. En una cuadra. Se puede vivir. La situación. Que se vive. En Damas. 955. Y en otra. Completamente diferente. Te puedes encontrar. Un proyecto. Hiper moderno. Con una tienda. Y un bar. Como el proyecto. Del hijo. De coja. De coja. De coja. En dos cuadras más allá. Te encuentras una zona. Con súper. Conturbada. Que básicamente. Sirves como un gancho. De atracción turística. Y de recopilación de dinero. O sea. Hay ciertas determinadas realidades. Que se producen ahí. Que tenemos que. Analizar. Antes de. Catalogar. Como marginal. ¿No? Porque además. Esa persona que estamos. Catalogando. Que en marginal. No solo. Puede ser marginal. Si decimos. Que un tipo marginal. Es un tipo. Que. Tiene deficiencias. En la formación. Que. Se expresa. De manera vulgar. Para decirlo. De alguna manera. Que. Su forma. Y su conducta. No están acorde. Con ese sector. Normal. Conservador. Pro. Intelectual. Oide. Si eso es un marginal. También tendríamos que pensar. Entonces. Si ese marginal. Que hoy estamos señalando. Por marginal. Y hoy estamos discriminando. Por marginal. No es doblemente. Marginado. Porque. El señalamiento. Como vulgar. El señalamiento. Como marginal. No viene. Por su conducta normal. El señalamiento. Como marginal. Viene. Por su conducta política. O sea. Hoy se le está señalando. Por vulgar. Se le está señalando. Por marginal. No. Porque. Tiene un vendedor. De fritas. En la esquina. Que dijo. Dos malas palabras. Vender su frita. Hoy se le está señalando. Como vulgar. Se le está señalando. Como marginal. Sencillamente. Porque ha decidido. Tener. Una postura. Frontal. O una postura. Disidente. Con relación. A la versión. Oficial. Del asunto. Y aquí. Yo hago otra salvedad. La marginalidad. También. Se expresa. En el uso. De palabras bonitas. Y palabras elevadas. A mí. No hay nadie. Que pueda decirme. Que el discurso. De un comentarista. Manipulador. Discriminador. Difamador. Como Humberto López. No es marginal. Porque un discurso. Que se basa. En la mentira. Que se basa. En la manipulación. También puede ser catalogado. Como marginal. A mí. No hay nadie. Que me diga. Que el discurso. De quien fuera. Era la primera secretaria. De la juventud. Hasta el otro día. En Panamá. No era un discurso. Buscar. No era un discurso. Imaginal. Aquella entrevista. Que le dio. A periodista. A mi amén. Se ve célebre. De. Búscalo o no. En esa literaria. Esto es marginal. Completamente marginal. Porque niega. La posibilidad. Del debate. Del intercambio de ideas. Que supone. Que se supone. Que sea lo que prime. En ese sector conservador. Que sea lo que prime. En ese sector pro. O sea. Un sector abierto. Al intercambio de ideas. Un sector. Que pretenda. Incluir al otro. Mediante la educación. No hay ninguna postura. En ese sentido. De la oficialidad. Y entre otras cosas. Está motivado. Por algo. Que tú decías. También. Y es el hecho. De que a estos puestos. No se accede. Por capacidades. No se accede. Por méritos. Se accede. Única y exclusivamente. Por la obediencia. Y la fidelidad. Básicamente. Y eso. Puede hacer. Que quienes llegan allí. puedan zafarse. Del san benito. De la marginalidad. Pero sigan siendo marginales. Sigan siendo vulgares. En su interior. Sigan siendo vulgares. En su convocación. Y eso no lo excluye. En lo actualizo. Entonces. Este tema. De la marginalidad. Viene muy de la mano. En el caso cubano. De la doble imaginación. Desde mi punto de vista. Nadie se ha puesto a pensar. Si. Esa misma gente. Que gritó. En San Isidro. Díaz Canel Singao. A coro. ¿Qué es lo que han estado viendo? ¿Cuánta gente vive en su casa? ¿Qué experiencias de vida han tenido? ¿Cuáles son las dificultades que hoy enfrentan para sobrevivir? Y si le sumas a eso. La sobre victimización. Porque además de sufrir. Lo que tú decías. Una vida de supervivencia. Pues tienes que sufrir. Una vida de supervivencia material. Con una vida de acoso. Policial. Para decirlo de alguna manera. ¿Quién no reaccionaría de manera marginal? Con las dos palabras que tú. Que tú dices que te han salvado la vida en los últimos diez años. Ante una situación como esa. ¿Quién podría pedir una rosa blanca? En una situación como esa. Cuando muy probablemente. Ni rosa encuentro ya. Son situaciones que a mí lo que más me llama la atención. También igual que a ti. Es los posicionamientos. De gente que no tiene ninguna justificación. Para decir que su pensamiento es marginal. O sea. Son gente que teóricamente pertenece a este grupo avanzado. Que no son marginales. Que pertenece a este grupo estudiado. A este grupo pro. Que lo que tendría es que favorecer la inclusión de esa gente. La educación de esa gente. El reconocimiento de la condición humana de esa gente. Que es lo primero que también se ha perdido de vista. O sea. El marginal. El ser marginal. El ser vulgar. Te coloca en una posición inferior a la del ser humano. Te coloca en una posición de irrespeto. Te coloca en una posición de discriminación. Eso es contrario a cualquier lógico. Y eso te hace mucho más vulgar. Mucho más marginal. Porque te hace un marginal de conciencia. Te hace un marginal consciente. Una de las cosas de los marginales. Muchísimas veces de los marginados. Es que no tienen. No han adquirido una conciencia muy clara de su marginación. Simple y llanamente actúan como vive. En una reacción espontánea. Pero en este caso de la intelectualidad discriminadora. En este caso de la intelectualidad que señala. Yo lo que veo es una profunda marginalidad de conciencia. Porque en el fondo son capaces de entender. En el fondo son capaces de asumir. Que ese pensamiento que están expresando. Que ese pensamiento que están reproduciendo. Es profundamente discriminatorio. Profundamente inhumano. Y por tanto profundamente marginal. Profundamente impráctico. Y yo creo que eso es doblemente remarcable. Y en este caso especial del movimiento San Isidro. Aquí hay otro tema también que hay que incluir. Y es el tema de que todo el mundo en Cuba. Espera que cualquier movimiento. Cualquier iniciativa ciudadana. Se convierta en una iniciativa mesiánica. Todo el mundo espera que cualquier movimiento púbico. El menor. Que cualquier figura que salte a la palestra pública. En una posición de confrontación con el Estado. Confrontación con el gobierno. Pues se convierta de pronto en el mesías. Que va a salvar políticamente el destino de Cuba. Ahí hay un error de concepción también. Eso es un ciudadano que se está expresando. Eso no es un político. Porque ni tan siquiera le han permitido sobrevivir. Y participar en la vida política cubana. Por tanto usted no puede medir. A esa persona con la misma vara que usted mide. Un funcionario. Con la misma vara que usted mide. Un político. ¿Entiendes? No lo puede hacer. Porque es que no es un político el que está hablando. No es un tipo que está proponiendo el futuro para Cuba. No es el mesías cubano. Y de esa manera hay que verlo. Hay que verlo como un movimiento ciudadano. Como ciudadanos que han comenzado a expresarse. Desde sus propias experiencias de vida. Evidentemente la forma en la que me expresaré yo. No es la misma en la que se expresará Michael Osombo. Nos salvan distancias de muchísimo tipo. De muchísimo tipo. Pero eso quiere decir que yo seré más mesías. Que lo que pueda hacer Michael Osombo. No. Ni Michael Osombo es mesías. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Tiene mucho por construir en Cuba. Antes de señalar. A políticos y funcionarios públicos. Hay un montón de políticos y funcionarios públicos. Que hoy. Cuya expresión. Hoy ni siquiera sabemos si es marginal o no. Eso es un problema más grave. Hoy no sabemos. Ni tan siquiera. Cuán marginal es el pensamiento. De los políticos oficiales cubanos. No hablan. No hablan. Absolutamente nada. Y por tanto. Ahí hay un problema. Porque muchísimos de esos políticos. Yo sé que. Y puede ser. Son mucho más marginales de lo que puede llegar a ser. Me creo que es un tipo que con todo. Y sus carencias de formación. Es un tipo que aparente ser un tipo consecuente. Y yo consecuente porque es una persona que ha estado la mitad de su vida preso. No se puede reproducir otra forma de vida. Que no sea. No se puede expresar una forma de vida diferente. Que no sea la que se ha adquirido a partir de las experiencias de vida. No se puede hacer de otra manera. Pero además. Es un tipo que no ha estado la mitad de su vida preso. Pero es un tipo que ha entendido. Yo creo que en los últimos tiempos. Y aquí estoy juzgando personalmente. Porque yo no lo conozco personalmente. O sea. Me parece. Lo que he visto de sus expresiones. Es un tipo que además ha entendido. Y lo ha expresado. Que pudo haber dicho cosas. Pudo haber cometido errores. Pero ha entendido que la exposición pública. Te somete a un juicio público. Que te puede ayudar a desarrollarte a ti mismo como persona. Y es lo que ha hecho. Ha asumido errores. Ha dicho. Esto no está bien. Yo creo que lo otro está mejor. Y todavía Michael Osombo. Que no es un funcionario público. Que no es una figura pública. Que no debería ser explotado al mismo nivel. Que deben ser explotados los funcionarios. Y los políticos cubanos. Pues ha recibido el efecto de ese escrutinio público. Lo cual no ha sufrido. Otra gente en Cuba. Otros políticos. Lo cual no ha sufrido ni siquiera intelectuales. En Cuba. Porque los intelectuales cubanos. También reniegan el debate. También reniegan la posibilidad de intercambiar ideas. Eso también. Tú y yo lo hemos sufrido. Tú y yo lo hemos vivido. Tú y yo hemos vivido la dificultad. Y yo también creo que hay un pensamiento. Repito. Profundamente marginal. En esa concepción. De renegar el intercambio. Pero la va a ser rectora. Y es profundamente marginal. Porque usted quiere establecer una diferencia. Usted quiere mantener el sectarismo. Usted quiere mantener la diferenciación. Entre los buenos y los malos. Y el simple hecho de mezclarme con los malos. Puede convertirme a mí en una persona mala. Por tanto. Ahí hay un pensamiento. Súper retrogrado. Que lo único que hace es profundizar esa misma manifestación vulgar, marginal, marginada. Que ellos mismos señalan. Es muy triste lo que sucede. Pero es parte del escenario que hoy tenemos que asumir. Y que además es como, me parece, ya no, voy a, esto es lo último que voy a decir. Pero me parece que además otra cosa que hace esta discriminación, porque es lo que es. Incluso existe el derecho legítimo, un derecho clarísimo, de no estar de acuerdo con lo que hacen la gente de San Isidro. Eso es libertad de expresión y libertad de tener la propia ideología y el propio proyecto político. Pero no existe el derecho a la discriminación. Y menos todavía existe el derecho a la discriminación de los que manejan los medios de difusión masiva. Porque tienen una responsabilidad. Y tampoco, y menos todavía existe la discriminación de los funcionarios públicos. Porque tienen una responsabilidad superior todavía. Tienen mucha responsabilidad de una encima de otra. Y en ningún caso tienen el derecho a hacer eso. Pero es que el propio sistema nuestro, en una fecha tan reciente como el año 2000, estaba tratando de tomar a personas que habían sido abandonadas, olvidadas y discriminadas ya por el sistema. Las estaban poniendo a hacerse trabajadores sociales y a estudiar carreras universitarias. Y esa fue una idea de Fidel. Y esa es parte de la calumnia vectorial de la batalla de ideas. Y hasta eso mismo nosotros rectificamos, porque se convirtió en una mala empresa económica y en un despifarro y todo lo que se quiera. Pero es el mismo sistema, el mismo sistema que cuando triunfó la revolución, tomó a las mujeres prostitutas profesionales y las convirtió en personas con oficios. Y que no las discriminó y que después se hizo imposible saber en nuestra sociedad quién había sido una persona que se dedicó a la prostitución y quién no. Eso es un ejemplo de lo que hace una revolución. Y yo creo que no es un ejemplo llamarle después de tantos años marginales a gente que el mismo sistema ha puesto en un lugar determinado. Porque hay que recordar que nosotros tenemos escuela obligatoria hasta los 14 años en Cuba y por alguna razón nuestro sistema ha sufrido a punto de que las personas incluso bajo estas normas llegan a tener solo un cuarto grado o un quinto grado. Y eso es grave, eso es grave porque eso significa una derrota por lo menos parcial de un proyecto político económico y social y moral y ético y alternativo al del capitalismo dominante en el mundo, que es lo que nosotros queremos ser. Entonces nosotros, yo creo que eso, lo que hemos hablado, me parece que es un ejercicio importantísimo que debería hacerse en otras esferas de la vida pública cubana, que es mirarnos por dentro, no por dentro de la ropa. Tratar de mirarnos hacia adentro y decir dónde, quién soy, cuánto he leído, cuánto he estudiado, cuántas veces soy injusto o injusta por día, cuál es mi ética, cuál es mi comportamiento ciudadano, para que veas que no te diferencian mucho de las personas que estás llamando marginales. Nosotros aquí, no solo que no somos perfectos, sino que además de eso, somos parte de una sociedad sufrida que vive y sufre la desigualdad y la inequidad también, como muchas otras, que tiene muchas cosas alcanzadas que otros pueblos no tienen. Hay que saberlo y hay que sentirlo y creo que hay que ser justo con eso. No estoy hablando de agradecer de rodillas a nadie por lo que ha pasado, esa lógica de que yo me paso la vida agradeciendo. No es eso, es un tema de comportamiento y de mirada justa a lo que tenemos y lo que no tenemos. La única forma de saber que tenemos que cambiar es ser objetivos y objetivas con el hecho de lo que de verdad está ahí y todavía se puede salvar. Uno no vota por la ventana ni lo que te es preciado, ni lo que te es bueno, ni lo que te trae buenos recuerdos y todavía es útil. Pero hay cosas que son útiles no porque sirvan, sino son útiles porque te alimentan el alma. Es decir, esa otra utilidad a la gente se le ha olvidado aquí y esos son principios. Y entonces yo te digo, lo último que voy a decir es esto, lo repito y lo he escrito muchas veces y lo vuelvo a decir. Hace mucho rato que mi propia marginalidad, lo único que me permite es trabajar bajo y por principios. Pero el optimismo y el entusiasmo ya los perdí. Por lo tanto, también me puedo poner serio a veces. Un momento, un momento. Ya, subito. No, yo al final de la jornada me parece muy interesante, ¿no? Y yo siempre recordar, yo recuerdo siempre una... Ahora que tú dices esto de que lo que reclama la 21, me parece un análisis, aunque conscientemente no lo sea, un análisis profundamente religioso. Para ni decir cristiano, ni decirle a eso, hay una visión trascendente ahí detrás. ¿Por qué pensar yo hacia adentro? ¿Por qué pensar en tu mente como personas? Y al final lo que importa es vivir hoy por hoy, ¿no? Y yo creo que lo que importa es vivir hoy por hoy. Hay un pensamiento trascendente detrás de eso, o al menos así yo lo... Pero yo siempre recuerdo que aquí vos vemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la historia de esos marginados? Yo siempre reseño la influencia de mis padres en mi educación. Y hablando de marginalidades, yo recuerdo una reunión de padres, estando yo en la primaria. Yo no sé si tú eres papi, o que yo siento primaria había aquellos murales que los niños llenaban con las efemérides y con cartelitos. Eran unos pizarrones que se estornaban. Bueno, Raúl había acabado de dar un discurso y una de las frases del discurso, de las frases finales del discurso, era Al combate coño. Y esa frase estaba puesta justo sobre ese mural de mi aula de la primaria. Y nosotros como niños, bueno, en realidad el ejército dijo combate coño y repetíamos combate coño y repetíamos combate coño. Y mi mamá fue una reunión de padres ahí mismo. Y lo primero que vio fue el mural con Al combate coño. Mi mamá metió una tienda en todos allí, terrible, porque le pareció muy marginal y muy jodida, para decirlo de alguna manera, la frase. En un aula de niños de Al combate coño, ¿no? No solo por la referencia al combate, ¿no? Que además era un discurso, todavía hoy es un discurso bastante, ese discurso de trinchera, bastante amplificado en Cuba. De resistencia, batalla, combate. Esto sigue siendo la parte común del lenguaje cubano. Sino sobre todo por la vulgaridad de la palabra que acompañaba y que implicaba al combate, ¿no? En un aula de niños. Y yo recuerdo que después de aquella atienda en todos, que dio mi mamá en aquella reunión de padres, aquel lema desapareció, ¿no? Aquel cartel fue retirado. Pero es una muestra de cómo se puede ser marginal por esencia. Porque a mí me parece que mirando la base de los estándares que estamos analizando a la gente de San Isidro, el combate coño es profundamente marginal. Y ahora muchos me dirán, no, pero entonces la circunstancia en la que el general de Jesús te lo dijo, incitando un combate, incitando una postura, bueno, habría que ver también la circunstancia en la que la gente de San Isidro asume su postura, la circunstancia en la que la gente de San Isidro se expresó públicamente, porque lo otro es decir que no fue San Isidro el que se expresó, y decir que fue un grupúsculo de gente en San Isidro el que se expresó y no querer generalizar ese asunto también es una falta de objetividad terrible. Pero entonces hay que ver las circunstancias en las que la gente se expresa. Porque si vamos a utilizar las circunstancias para justificar las marginalidades en algún momento, pues tenemos que utilizar esas mismas circunstancias en otros momentos, aunque nos parezca políticamente incorrecto, ¿no? Y ahí yo creo que hay un problema de coherencia, ¿no? Y yo voy así, ahora el que no habla más soy yo, yo creo que se me va a gastar el tiempo y a mí me va a llamar otra gente más importante que tú. Lo último que voy a decir es una frase de Almeida, aquí no se rinde nadie, pero no vamos a decir la última. No, ah, coño, mira, ahí está otra. Ahí está otra. Ahí está otra. Es parte de la historia. Vamos a tirar por último, vamos a ver. Vamos a tirar por último para que se rinde tu historia. ¿Qué sacaste? Ahora me vas a decir que no me vas a decir que no me vas a decir. Carabina natural. Carabina natural ahora me vas a decir. Levanta. Un fue natural, pero fue carabina. Levanta los daditos para creer en ti y no me los pires. No, 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 no. Los tengo aquí, los tengo aquí. Los tengo aquí. No, esta carabina no me gusta. ¿Cómo? ¿Cómo dice usted?